Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ailed y espero que todos estén muy bien, muy saludables, muy felices y sobre todo muy en paz. Siento que hace mucho no me siento echar el chal con ustedes y no hemos tenido un momento ustedes y yo y la verdad es que ya me urgía. Y aunque he de confesarles que toda la vida me ha parecido terrible empezar un video con la típica frase este es un video diferente a lo que están acostumbrados a ver en este canal, esta vez en verdad lo es y vengo a abrirme con ustedes. Durante el último año pasé por muchos cambios en mi vida personal y en los últimos meses estos cambios han sido un poquito más drásticos y los que llevan tiempo siguiéndome por aquí o por mis redes sociales saben que no soy de compartir mucho o casi nada de mi vida personal, pero recientemente una pérdida muy importante en mi vida me paró en seco y me hizo replantearme y cuestionarme varias cosas y decidí distanciarme un ratito de YouTube y de redes sociales para acomodar las ideas y los planes. Oficialmente vengo a comunicarles que me voy a tomar un tiempo fuera del canal. ¡Ay qué fuerte suena eso! Lamentablemente todo esto sucedió en un momento en donde se vienen muchas cosas, no solo en el canal también en la compañía de la que el canal forma parte y eso hizo que fuera todavía más complicado tomar esta decisión, pero estoy 100% segura que en este momento es lo que necesito en mi vida para que cuando regrese a hacer vídeos por aquí venga con toda la actitud a traerles contenido de calidad lo que merecen y a lo que están acostumbrados. Por el momento tengo muchos planes y proyectos personales desarrollándose que de verdad me tienen muy 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 emocionada y que voy a estar compartiendo con ustedes a través de mi Instagram y a veces a través de mi canal de YouTube personal. En la cajita de la descripción les voy a dejar los links a esas y mis otras redes sociales por si les interesa, por si quieren saber o por si les da curiosidad. Pero ni crean que este es un adiós, nada de eso amigos. Este es un hasta luego y prontito nos volveremos a encontrar en este mágico mundo de YouTube al que le tengo mucho amor y mucho mucho agradecimiento. Y pues ya, no me queda nada más que agregar, solo gracias. Gracias por su confianza, gracias por ser tan lindos conmigo, por apreciar mi trabajo y acompañarme todos estos años y por ser parte de esta familia que significa tanto para mí. De verdad amigos, sonará raro y ustedes podrían decir que ni los conozco, pero los quiero muchísimo y estoy muy agradecida por ustedes y por todo lo que me han dado. Pero ni me voy a poner sentimental porque como ya lo dije, nos estaremos viendo prontito, ¿ok? Mientras síganme en mi Instagram para que no se pierdan de las aventuras que se vienen por allá. Los quiero muchísimo y les mando muchos besos a todos y nos veremos en otro video. Bye!